Una nueva tertulia. Hoy sale Wii U al mercado y vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre la consola, lanzamiento, los juegos, ya sabéis. Y qué mejor que presentaros a los que han tenido bien venir hasta aquí a hablar un poquito. Rubén Guzmán, de la revista oficial Nintendo. A mi derecha, a mi izquierda, Juan Carlos García, también de la revista oficial Nintendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y un poquito más al fondo está Javier Abad, que es de Hobby Consola, ya lo sabéis, es su director. Así que nada, entramos en harina. Si queréis hablamos un poco así para empezar. ¿Habéis probado ya la consola? ¿Habéis visto un poquito? ¿Qué os ha parecido? Bueno, hemos podido probarla en profundidad. Hemos jugado casi todos los juegos de lanzamiento y la impresión es muy positiva, tanto por la máquina en sí como por el número de juegos. Es decir, hemos jugado a Call of Duty, Assassin's Creed, por supuesto a los juegos de Nintendo. Yo creo que el lanzamiento viene muy bien arropado, me da la impresión. La primera impresión, excelente. No sé qué opinan mis compañeros. Bueno, yo no te voy a quitar la razón ni la palabra. Coincido plenamente con Rubén. La consola desde el primer momento ya sabíamos que nos iba a dar muy buenos ratos. Aquí, al probarla en profundidad con 12 juegos, llevamos en review en este número en la revista, pues hemos acabado plenamente contentos. Nosotros no tenemos ningún problema. Al contrario, estamos alucinando con las posibilidades que ofrece y la mayoría de los juegos, tanto los hardcore como los menos hardcore, nos están convenciendo de la propuesta que plantea Nintendo. Así que contentísimos. Sí. ¿De ti, Javi, qué te ha parecido? Bueno, sí, el punto de partida parece bueno, pero es cierto, por poner un poco de picante en la tertulia, pues bueno, plantearé algunas dudas que supongo que ahora en un rato comentamos, pero vamos, sí es cierto que en cuanto a catálogo de juegos y prestaciones, sí tiene muy buena pinta. Sí. Yo reconozco que el mando me ha ganado. Me ha gustado mucho, sobre todo la posibilidad de apagar la tele y jugar en la pantalla del Gamepad, la verdad es que me ha gustado mucho. Y además que se juega muy bien. Jugar en el sofás y mientras tu mujer puede estar viendo el fútbol. Por ejemplo, las carreras de coches. O las carreras de fórmula 1, entonces... Eso es cierto que yo no soy como otros integrantes de esta mesa que tienen una guardilla en casa dedicada exclusivamente a los videojuegos y demás. Yo vivo en una casa más modesta, entonces a mí la opción está de poder seguir jugando en el sofá sin acabar desterrado en la tele pequeña de la habitación. Me parece fantástica también. Bueno, ya está, ya has desterrado la tele pequeña. Ya, bueno, pero por lo menos podemos seguir compartiendo el mismo espacio, no me tengo que ir exiliado. A mí me ha parecido una idea genial el botón de TV, que es el botón del mando a distancia de la tele. Porque cuando arrancas la consola y la configuras, le dices la marca de la televisión en la que está puesta la Wii U, entonces automáticamente se convierte en un mando universal. Entonces no te tienen ni que levantar. Le das al botón de TV, la enciendes, la apagas, ponen la imagen, la quitas y es comodísimo. O sea, no te mueves. Estás en el salón sentado y estás quitando todo sin ningún... Bueno, pero eso era uno de los objetivos de Miyamoto, diseñar la consola. Pensar en un entretenimiento en el salón de casa. Si esto puede interactuar con la televisión, incluso sustituir al mando a distancia, como dices tú, o... Es lo contrario de la Wii. Con la Wii te tenías que mover. Con esta te puedes quedar... Más sentado todavía. O sea, es la quietud. Si manejas el botón con mala idea puede ser causa de divorcio, si tal, con lo cual... Porque... Un hardcore como jugar. En sí mismos los juegos ya pueden ser... Un hardcore como jugar. Sentado en el sofá o tirado en el sofá. Porque eso ayudaría bastante. Sí, hombre. La posición... Iba a decir natural, pero bueno, no sé. Es tirado en el sofá. Es pachancada completamente, claro. Sin divagar sobre este tipo de cosas. Bueno, hagamos una comparativa. Que el mando, el Gamepad, tal y como Miyamoto confirmó en su momento, que era una de las cosas que más les había costado tanto por el diseño, como por la planificación, como por el coste final. Efectivamente es muy ligero. Es bastante ergonómico. La resolución de la pantalla es más que suficiente. Y el tamaño también es el mismo tamaño que podría tener este... Sí, sí, más o menos. A mí me llama la atención la nitidez de la imagen. Porque se supone que debe ser una especie de vídeo en el streaming, pero algo parecido, ¿no? Sí, bueno, manda la imagen desde la teoría, desde la CPU de la máquina del mando. Eso no procesará nada. Y se ve perfecta. O sea, no se ve ni un contorno de MP, de esto. Es una compresión salvaje. Se ve muy bien. Y luego además hay una cosa que es la... Yo por lo menos en mi casa he hecho un par de pruebas, así un poco para probar hasta dónde puedo llegar jugando lejos de la consola y una planta más abajo se veía funcionando. Ah, muy bien. En ciertos sitios. Es decir, no es que llegue al extremo de decir que te puedes ir a jugar al parque... No, para ir en el metro al trabajo con la consola, no. O sea, no tienes por qué estar al ladito justo de la consola para jugar que se sigue viendo. Sigue jugando. Hablando del mando, pues yo creo que, bueno, nos ha gustado a todos la consola, pero también vamos a decir las cosas que no nos han gustado tanto, ¿no? Y del mando, bueno, hay juegos que lo utilizan de manera excelente como Nintendo Land, pero las conversiones han sido un pelín baguetes, hay que decir. Esta es una de las dudas que yo quería plantear. Juegos como Assassin's Creed o Darksiders lo podrían aprovechar mejor. Que los juegos siguen siendo muy buenos y que está muy bien tener Assassin's Creed desde el primer día de la máquina prácticamente al mismo tiempo o casi que las otras versiones. Pero para cuando haya más rodaje yo espero más imaginación. Está claro porque además, o sea, algunos de ellos, Assassin's Creed es muy reciente, pero juegos como Mass Effect o Darksiders ya tienen unos meses y bueno, el aliciente de estas versiones, que se supone que son más o menos similares gráficamente, es lo que hagas en el mando. Y si se limita a ver un mapa o manejar menús, pues la verdad que no justifica. Sí, Batman lo ha hecho bien, pero bueno. Quizás es más aliciente para el que viene de otras consolas que haya probado este tipo de juegos que el que viene de Wii, ¿no? El que viene de Wii el aliciente es, sobre todo, alucinar con los gráficos en HD y con la nitidez y con el brillo. Pero efectivamente tienes razón, esta primera jornada de juegos quizá, sobre todo en los third parties, se han centrado mucho más en el desarrollo gráfico, ¿no? O sea, en hacer versiones que sean exactamente iguales y de hecho cuando Rubén y yo pudimos hablar con el jefe de desarrollo, con el jefe de diseño de Assassin's Creed nos decía eso, ¿no? Es que la versión es exactamente igual. Es que es exactamente igual y del Gamepad no comentaba nada. Y es verdad que a lo mejor se han centrado quizá mucho en... Porque quieren convencernos. Nos quieren convencer de que... En alcanzar la misma plenitud gráfica, ¿no? Que el resto de versiones y no tanto en... Y que también son juegos que ya tienen hechos. Ah, y que... Bueno, y que han tenido que hacer el tiempo... Han ido por la competencia... Han tenido que hacer el tiempo récord también, ¿eh? Porque los equipos de desarrollo no están desde hace tanto tiempo, no les llevarían dos años o un año y medio. Entonces es bastante complicado hacer este tipo de cosas. Pero es verdad que quizá en este caso, Nintendo, evidentemente, si se ha centrado en desarrollar el juego partiendo de las dos pantallas. Perdón, de las dos pantallas. Quizá no lo hayan hecho los demás. Es decir, ellos han pensado en las dos pantallas y a partir de ahí empiezan a diseñar el juego. O sea, es un juego que solo se puede jugar si tienes un... Con el Gamepad y con la consola. Pero también es un poco lo que pasó con Wii, que al final ha quedado la impresión que ha sido Nintendo la que mejor ha sabido exprimir las posibilidades de juego. Y quiero pensar que no va a suceder lo mismo con Wii U, que esto es un comienzo... Desde las posibilidades gráficas sí que las han explotado a tope, al máximo. Sí, pero bueno... Parece claro que el mensaje de Nintendo no va por el lado gráfico, sino que sigue yendo por el tema de la jugabilidad y explorar nuevas formas de juego. Entonces, yo confío en que las third parties se pongan las pilas y capten el mensaje. Es verdad que, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed no tienen ese nivel de interacción entre las dos pantallas, pero por ejemplo FIFA sí lo tiene. O tiene algo que a lo mejor se le puede pedir un poquito más, pero desde luego ahora sí tiene bastante. Es la posibilidad de controlar desde el mando bastantes elementos del juego y de tener algunas paredillas más o menos graciosas de lanzar a puerta con el gamepad así colocado o incluso de moverlo, agitarlo, y entonces te prepara un super tiro que puedes lanzar. Assassin's Creed tenía algo muy parecido, ¿no? Le llaman de realidad aumentada, puede ser. Le llamaban, en la caja ponía algo, puede ser a lo mejor la batean navales, el tema de manejar la perspectiva con el... Sí, pero eso... Perdón. No, no, perdón. No, que en general son pequeños detalles. Bueno, hay algún juego, por ejemplo, Zombie U, que es un juego ya diseñado específicamente para la máquina que sí lo aprovecha más. Yo creo que la clave al final va a ser eso, que haya juegos que se piensen desde salida como juegos de GameCube, no sé por qué he dicho eso, como juegos de Wii U, y entonces se piensen para las dos pantallas. Es la clave, ¿no? Que se desarrolla exclusivamente. Pero yo lo quiero todo, ¿eh? Yo quiero esos juegos y quiero también que se anuncie que va a haber un GTA 5. Naturalmente esto no lo ha dicho nadie, es solo un deseo que tengo yo. Ojalá. Es un deseo que compartimos todos. Yo los quiero todos. Y de hecho, Reggie, el famoso Reggie, ha abierto un poco la puerta diciendo que van a crear las condiciones oportunas para que todos los grandes desarrolladores estén con sus mejores productos. Y de hecho, supongo que ahora en un rato hablaremos sobre eso, ¿no? El futuro que le espera a Wii U, sin duda uno de los juegos en el horizonte, debe ser ese. Sí. Deberíamos hacer apuestas, ¿no? De qué es lo que creemos que vamos a ver. Pero bueno, vamos a... Pues nada, si queréis hablamos un poquito del lanzamiento americano. Tú que te llevas bien con Nintendo, creo que me han dicho. ¿Tú sabes algo de qué tal ha ido la cosa por allí? Yo tengo mi imagen y menos, por lo que se ha ido bastante bien. Pero el lanzamiento ha sido hace nada. Es decir, todavía no se manejan datos ni nada. Sé que las pre-reservas de la consola estaban por encima de las de Wii y que el lanzamiento ha sido un éxito, ¿vale? No tengo cifras que atestiguen eso, ni que lo confirmen, ni nada. Es un éxito de los almacenes de Nintendo hacia afuera. Luego, cuando he llegado ya a las casas... Entiendo que ha sido un éxito también de los almacenes de los centros comerciales hacia las casas. Pero sobre eso es cierto que ha habido alguna polémica. Se lo estamos leyendo todos en redes sociales, en internet, ¿no? Y lo que estamos haciendo sobre las actualizaciones, etcétera, etcétera. Pues es lo que tenemos que comprobar, aparte, que es cuando podemos empezar a conectar nuestras consolas y descargarnos todo. Esperemos que efectivamente las versiones europeas no nos encontremos con los problemas de Estados Unidos. De todas maneras, es una máquina en la que yo creo que más o menos casi todo jugador hardcore asume que si se va a bajar mucho contenido, al final va a necesitar un disco de Wii. O sea, es así porque la versión premium tiene 32 gigas y gigatronios de memoria, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que si nos queremos bajar cosas de la tienda, que además ha empezado bien, con buenos juegos, al final vamos a tirar el disco duro supletorio. Sí, de hecho, además, los precios están bastante bien equilibrados y entre la versión básica y la versión premium, evidentemente la suerte es tener los 32 gigas más el juego. A Nintendo, más, el que está muy bien. Todo lo que trae la consola, que seguramente hayáis visto en el unboxing, hace que merezca la pena, por supuesto, esta versión de color negro, que además es bastante atractiva. Y efectivamente, por lo que dices de los usuarios americanos, es que puedes leer muchas cosas en muchos sitios. Yo ahora mismo estaba leyendo en un artículo de una web americana la cantidad de opiniones que se estaban dando de los usuarios americanos a favor de la consola, de lo bien que se nos estaban pasando, de lo que estaban disfrutando, etcétera, etcétera. Pero se estaban hablando, a lo mejor, demasiado de problemas técnicos. Sí, bueno, ya sabes. O sea, hasta qué punto terminan siendo una anécdota o no. No, siempre hay unidades... Comparado con la experiencia del juego que proporciona, que efectivamente, al final es lo realmente importante, ¿no? O sea, la experiencia del juego que está proporcionando independientemente de que la máquina tenga que actualizar, ¿no? O una cantidad de memoria o la otra. Bueno, actualizar, creo que todas se actualizan y todas. Sí, a 3D se también actualiza. Creo, ¿no? Sí, ¿no? Y PS3 también, y 360 también. Sí, constantemente, además. Es como todo el rato, venga, vas a meter el juego. Y los juegos, incluso. Ya no solo el sistema, sino los juegos. Es como venga, hombre. Quiero jugar. Quiero jugar. Para dar cosas mejores, ¿no? Para hacer crecer la máquina. O sea, llegamos a la conclusión de que Nintendo no es la primera compañía que hace que tiene que actualizar su consola. Por internet. Que han hecho otros antes. También es cierto que, o sea, comprártela y que según llegues a casa te obliguen a actualizar y ya dices, ¿por qué no me ahorras el paso? Y me la vendes ya con la actualización. Pero bueno. Bueno, creo que ninguna compañía de hardware, ni de software, se libra de eso, ¿eh? No, no, yo creo que no. No, es decir, es una cuestión de, supongo, de sincronizar la salida a la calle de la consola con el servicio online. Sí, no, sí. El hardware lo tienes antes, el servicio seguramente lo están puliendo hasta casi el día del lanzamiento. Sí, es más por la imagen de, llego a casa por fin con mi consola, qué bien, vamos a empezar a jugar. Lo eso lo puedes hacer. Sí, sí, puedes jugar muy pronto. Bueno. Puedes jugar muy pronto. Es decir, yo tenía miedo de eso. Tenía miedo de que me tuviesen tres horas haciendo mis y movidas. No. Te haces un mío automático y puedes estar jugando a los cinco minutos. Pero no lo mismo, Rubén. Un mío automático no es lo mismo. Pero luego te haces el tuyo ya con calma. Este editor ya rizo al rizo. Ya puedes hacer prácticamente a tu imagen y se mejanza. Sí, sí, te superas casi como un juego de error. Sí, yo en un momento que ya tienes muchas opciones. A mí reconozco que la imagen de hardcore que quieren transmitir con Wii U me cuadra perfectamente. Ver los juegos y están muy bien y son como puedan ser los de otras versiones. Pero a mí ese menú de Wii U con los mí esperándose al título, la música es agradable. Pero el diseño no se ha perdido en ningún caso. El diseño recuerda absolutamente a los menú de Wii. Que quieren empezar a jugar, que quieren empezar a jugar. No quiero más musiquita ni nada parecido. Y así es un poco... Entrando en esta guerra entre comillas entre hardcore y casual, ahora que está la campaña en televisión y tal, me imagino a un montón de gente casual que se compró Wii y que ahora mismo tienen un lío. De si esto lo pueden jugar con su Wii, si no, si es lo mismo, si es otra consola, si... O sea que no es fácil comunicarlo y yo creo, aunque estoy seguro que hay un montón de gente en sus casas que están navidades preguntándose si esto les vale para jugar con su Wii o no. Lo que sí te puedo decir es que eso lleva una Wii dentro. Si lo has visto, cuando entras en el modo Wii es que es una Wii. O sea, no es un emulador que metes un juego y desde el Wii U arranca. No, no. Es que cuando le das al modo Wii entra en una Wii. Es decir, con el mismo menú, las mismas opciones de configuración. Pero los juegos mejoran, mejoran también. Ya, ya, no. Pero bueno, es una HDMI que es otra cosa completamente distinta de tener que estar ahí con el cable. Hay una cierta mejora gráfica en los juegos. RGB. A mí, yo reconozco que a mí la consola, o sea, me ha encantado sobre todo por eso. Porque estoy jugando con Darksiders 2, Assassin's, y es que, vamos, yo no noto ninguna diferencia. Que si te pones en plan fino, verás, no sé qué. Pero a mí particularmente cuando empiezo a jugar de esas cosas me olvido. Yo creo que en este sentido, Nintendo una de las cosas que está haciendo últimamente es presentar las consolas con bastante antelación a que es... Es decir, aquí en Madrid ha habido ya un par de eventos, uno organizado por nosotros, por Javi, y otro organizado por ellos en Madrid. Y se ha podido probar el producto con bastante antelación. Es decir, o sea, es lo que tú decías, incidir en la idea de que hay que probar esto y experimentarlo, no solamente para ver cosas como cuánto pesa el mando, o cómo se ve, o lo que sea, sino para que efectivamente sepan que la consola es esto más esto. Es decir, que no solamente un mando que le pongas a la Wii, que ya va a funcionar. Creo que sí que efectivamente es el problema que mucha gente en un primer momento, desde luego cuando se anunció, absolutamente seguro que mucha gente pensó eso, incluidos algunos de nosotros. Yo en aquel E3 pensé que estaban presentando un mando independiente. No sabíamos que estaba pasando, creo que el hype de la consola se ha ido con una curva ondulada de esto que es, bajón, ostras, pero es que fíjate cómo se ve que tiene una consola, subidón, un E3, el E3 de este año, un nuevo bajón. Yo creo que el E3 hay que, cada vez, y a partir de septiembre un nuevo subidón al ver cómo era y qué era lo que iba a ofrecer, y entonces fue un nuevo subidón que nos ha traído hasta aquí. Yo no sé si voy a decir que Nintendo le da cada vez menos importancia al E3, no lo sé. Yo creo que ahora con sus eventos Nintendo Direct explica las cosas mucho mejor y se guarda muchas sorpresas para ellos, pero bueno, la verdad es que cuando cerró el E3 con Nintendo Land, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, yo el primero. Yo dije, yo quiero ver Metroid aquí, he hecho por retro esto, pero con por retro otra vez, o quiero ver el Eternal Darkness o algo así, quiero algo que me deje flipado. Y luego te pones a jugar a Nintendo Land y resulta que realmente es una de las mejores propuestas de lanzamiento. Recuerdo cuando vinieron los lectores a probar Wii U a nuestro evento, que al final, allí estaban Assassin's Creed, estaba Zombie U, y al final yo creo que el juego que más éxito tenía era Nintendo Land. La propuesta multijugador que tiene con eso es insuperable. También es cierto que en un evento, tienes un ratito para probar, es más fácil que te diviertas con una partida de minijuego que sumergirte en una partida Assassin's Creed. No es lo mismo, pero bueno, a mí me sorprendió que al final, la gente casi a lo que más pillada se quedaba eran las partidas de Nintendo Land. Es un juego que sorprende en mi opinión. Eso nos sirve para hablar de los juegos ya de Nintendo, de todo lo que llega de Nintendo a Wii U, ¿qué os ha parecido? No es precisamente la propuesta que ahora mismo tenga más software para la consola. De hecho, salen con Nintendo Land y con New Super Mario Bros. U. Creo que es una propuesta parecida a lo que hicieron con 3DS, es decir, dejar que el third party se explayara un poco a gusto. Compañías como Ubisoft o Tecmo Koi, en este caso. Ya, pero en un primer arranque es ilusorio de Nintendo, ¿no? Es ilusorio de Nintendo, pero su política, su estrategia, lo que yo al menos creo es... Queremos dar lo que tiene todo el mundo, ¿no? Bueno, lo que tiene todo el mundo. No queremos quedarnos atrás, queremos hacer que el third party también tenga el hardcore o que tenga también juegos que pueda disfrutar en el resto de consolas. Y de hecho aquí, de los 23 juegos, creo que son exactamente 23 de lanzamiento, que nosotros hemos hecho la review de 12, que ha pasado por las manos de todos los expertos de toda la revista, el nivel que yo he visto es bastante alto. Y las reviews tienen todas una nota bastante importante. O sea, no estamos hablando de juegos tibios. No, no es que sí. Son juegos bastante buenos. O sea, lo que hemos jugado hasta ahora, desde luego, empezando por Call of Duty, FIFA. El propio Sonic All Star Racing. Sí, pero es cierto que el Batman nos ha parecido espectacular. Que esto es una declaración de intenciones, el que Nintendo, digamos, que dé un paso atrás y diga, pasen ustedes y muestren sus juegos. Pero tampoco es, diría yo, que exactamente así. Quiere a las third parties y parece que las tiene. Yo pienso que además las third parties están necesitadas de una nueva máquina. Porque las otras dos, digamos que ya dan cierta sensación de cansancio y el mando de Wii U puede ser una manera de encontrar nuevas experiencias. Pero al mismo tiempo tiene Mario en 2D de lanzamiento. Y esto es muy importante. Si te fijas, los anteriores Mario 2D han sido auténticos exitazos de ventas, brutales. Sí, sí, sí. Y ahora es juego de lanzamiento de una consola que de momento no tiene base de usuarios. Las primeras que vendan. Con lo cual están sacrificando las ventas de un juego que dentro de dos o tres años te podría haber rendido millones. Para que se convierta en un título lo suficientemente importante para... Yo tengo la impresión de que cuando lo veamos en perspectiva seguramente no sea el New Super Mario Bros. U. El juego de lanzamiento de Wii U. Que a lo mejor... ¿De Nintendo hablas o de... Sí, no, en general, en general, cuando el lanzamiento de Wii U seguramente no se ha recordado por ese juego. No, no se ha recordado por la gran cantidad de títulos. Exactamente. Que en este caso son más de 20, además de los de la tienda virtual, la ISO. Que tienen todos un nivel muy por encima de la media. Es decir, no estamos hablando de juegos... Me refiero otra vez al lanzamiento de 3DS. Aquello tenía un Street Fighter y luego tenía títulos que dices, madre mía, o sea, esto... Sí, el nivel es medio es más alto. Se está completando, pero se está completando de alguna manera. Y esto todo presenta un nivel, pues, bastante bueno. Yo echan falta un Rift Racer. Que cuando sale una consola tiene que verlo. Una consola tiene que verlo. Si no, esto no es normal. Es muy tradicional y claro. Esto no, no, llevamos a ningún sitio. No hay un Rift Racer. Ojo parecido. Pero es verdad lo que dice Rubén de New Super Mario Bros. Yo pienso de todas formas que hay otro Mario en desarrollo. Será en 3D. Ellos aseguran que no va a haber otro Mario 2D en Wii U. Ya veremos porque muy largo nos la hacían. Como habrá otro Metroid. En fin, tiene que haber esos clásicos de Nintendo tienen que estar. Hombre, Mario 3D seguro. Es verdad que 3DS no se espabiló hasta que salieron Mario Kart. Y bueno, Zelda antes. Bueno, Mario. Y luego un Mario 3D. Que fue lo que hizo que la consola tuviera el empujón definitivo. Yo creo que en este caso lo que hay es suficiente como para vender bastante. Pero, aún así, lo que viene entre Navidades y la primera mitad de 2013. También va a hacer que la consola, si no ha convencido en Navidad a alguien, pues que tenga muchísimo tirón. Bueno, vamos a imaginar que los que nos están viendo van a comprarse Wii U y además el Premium Pack. Con lo cual ya tienen el Nintendo Land en sus bolsillos. ¿Qué otro juego le recomendaríamos? A cada uno que le recomienda un juego... Además de Nintendo Land, comparte la consola más este juego. Y si pueda poder ser, decir cuatro distintos. ¿Cuánto recomiendo hacer? Entonces empiezo yo. Si hacemos cuatro distintos, nos vamos a terminar pisando. Pero bueno. Yo el... ¿Puedo decir dos? Puedo decir los que quieras. O sea, por supuesto, si el juego de las Navidades yo creo que va a ser Call of Duty Black Ops 2. Bueno, por ahí hay una apuesta segura. Pero si quieren probar algo nuevo y específicamente pensado para la consola Zumbie U. Sí. Que... Estoy un poco en lo que comentabas tú antes. Que una vez que estás metido en la partida no te fijas tanto en la... Y es cierto que Zumbie U se le pueden achacar efectos gráficos o que no. Pero yo no lo he jugado a fondo. Pero las partidas que he echado... Bueno, me ha... ¿Te ha gustado? Y te ha gustado. Me he sentido en una aventura de terror clásica y... Bueno, yo creo que... Pues si estás jugando en el salón de tu casa, pues cuando tu pareja se vaya a la cama a pasar las luces te quedas allí. Incluso lo puedes poner en la tele y sacarlo de aquí. Y yo apostaría por Zumbie U también. Yo voy a hacer como Javier y voy a hacer solo dos para que no nos estén pisando para mí. Los he probado todos más o menos. Algunos los he visto más que otros. El que he jugado más a fondo es FIFA 13. Y a mí me parece totalmente recomendable. Yo soy muy futbolero y... No solo poder jugar, sino hacer toda la temporada con los transfers, etcétera, etcétera... Me apuntaría, sin duda, con lo que tú dices en la costosa. Pues... Me lo estoy pasando bomba. Pues lo he utilizado con teclado y ratón, con lo cual os podéis imaginar la dificultad. Y ponerme ahí a jugarlo, que además lo estoy jugando en off TV para ver que se puede jugar un juego en off TV sin ningún problema. Y yo lo estoy disfrutando de verdad. También tengo que decir que la versión de Assassin's Creed 3 de PS3 la he dejado de jugar en PS3 y nada, estoy jugando en Wii U. Con lo cual, pues igual. Mi recomendación primero a Darkseiders 2 y luego Assassin's Creed 3. Bueno, pues yo voy a tirar por lo obvio, que es Mario. Es decir, es un juego que viene con muchísimo contenido, tanto si quieres jugar tú solo como si quieres jugar con gente, con el modo para coberto jugadores. O sea, realmente te va a durar mucho tiempo. Y lo mismo diría de NBA 2K13, que es un juegazo deportivo. Es, si no, el mejor juego deportivo del mundo casi en todas las plataformas en general. Y ahora lo podemos disfrutar en Wii U con su modo online y sus cositas. No sé por qué Juan no lo ha recomendado. Pues porque mis informaciones dicen que va a salir un poco más tarde. Entonces hay que esperar a que a los usuarios les dé tiempo. Saldrá hacia mitad de enero o algo así. Entonces ha sido un fallo mío. Entonces tendré que recomendar otro. Bueno, he dicho Batman. Pues Batman. En Reyes te dan, los Reyes Magos pueden entrar a la red de juguetes por dinero. Vale, vale. Y te lo gastas en dinero. O la tarjetilla de... Record de inglés. Pero vamos, sé por dónde ibas. Hemos hecho publicidad. Dios mío, esto, por favor. Pon un pic. Sé por dónde ibas, ¿no? Por los piques que tuvimos en la presentación de la consola. Bien, no pasa nada. Podemos reproducirlo aquí. Bueno, estoy escuchando a lo justo que dice, que es en nuestra cámara, que él recomienda más Efect 3. Así que, pues, más Efect 3 también. Nos hemos dicho todos al final, ¿no? Sí, políticamente. Sí, sí, casi. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Vamos a agradecer que se hayan venido hasta aquí nuestros compañeros de Nintendo Revista Oficial y de Joby Consola. Ha sido una ruta, ¿sí? Sí, bueno, nos pagan el billete de metro, o sea que no hay problema. Sale gratis. Bueno, y además, ahora ya nos vamos de fin de semana a disfrutar de Wii U a casa. Exacto. Pues nada. Que lo he dicho. Gracias. Suerte a Nintendo con la consola. Gracias. 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 Gracias.